qué tal estáis gente bienvenidos un día más a mi canal hoy vengo a hablaros de una película de netflix que se estrenó ayer y se titula loco por ella así que si quieres saber qué me ha parecido suscríbete dale like dame amor y quédate hasta el final así que bienvenidos a mi sótano bienvenidos gente a mi canal pero antes deja que te diga que si te suscribes a este canal estoy soltando cosas tan interesantes como una colonia o un perfume 99% alcohol 1% perfume para que vaya subiendo fuerte y cures alguna herida que otra y un dibujo hecho por mí no sé decir qué dibujo es para que mi arte os sorprenda así que vamos a entrar en materia y os voy a contar qué me ha parecido loco por ella una película dirigida por dani de la orden y de qué va loco por ella loco por ella va de un chicuelo que va un día en la discoteca con sus amigos se enamora perdidamente de una chica después de que tenga una noche apasionada y loca y demás y se entere de que ella está recluida en un psiquiátrico entonces se mete en un psiquiátrico para conquistarla y ser el amor y pasemos todos felices contentos nuestras vidas comiendo perdices y cosas por el estilo es una comedia romántica de manual solo que hecha en españa y la verdad es que a mí me ha sorprendido para bien ya que no me esperaba mucho de ella y sin embargo me he encontrado con una gran sorpresa porque ya sabéis que yo y mi relación con netflix es así un poco de amor odio un día me da una de cal y me da 58,5 de arena y sin embargo esta película que aunque los actores principales están bastante bien hay que reconocer que mejora más cuando salen sus secundarios porque ahí es donde está el corazón de la película y es que estos secundarios son como he dicho antes el corazón de la película empezando por un luis zahera que sin duda es el que tiene la subtrama más importante de la película la relación que tiene con su hija y que la verdad es que consigue que nos llegue al corazóncito latino que todos tenemos y aparte los demás no les entonan en nada la chica que tiene el síndrome de tourette es la chica que se cree princesa el otro que sólo recuerda cada cinco minutos y ahí pues la verdad es que aparte de que retrata muy bien las enfermedades mentales lo hace con respeto pero también hay otros secundarios geniales como alberto sanjuán como el coordinador de la revista donde trabaja el protagonista que sale nada cinco minutos y diez minutos como mucho y es realmente el alma cómica porque cada vez que aparece este tío es que te hace reír no sólo ya por el tono de voz que tiene abierto sanjuán que le ha dado un toque divertido sino porque todo lo que dice y como es ese personaje es la caña y este personaje es tan divertido porque representa lo políticamente incorrecto pero con mucho sentido del humor y claro y como alberto sanjuán lo hace también pues te tienes que reír sí o sí por lo tanto puntazo de oro para este personaje queremos saber más de él porque es tonto perdido pero a la vez es tan gracioso que no hay más que oír como dice clics que es increíble y nada que dan ganas de seguir viéndolo y por lo demás ya te digo es una peli muy convencional muy entretenida la verdad es que se pasa volando y me gusta eso que tratan a las personas con enfermedades mentales el mensaje de la película es hay que normalizar esto las personas con enfermedades mentales ni lo han elegido ni son así porque quieren y hay que tratarlas con respeto siempre y ese es el mensaje de la película porque habrá algún gilipollas que si una persona tiene síndrome de tourette os habrá alguno que se ría tonto que es y claro esta película lo normaliza te identificas con esta persona y sientes penita por lo que le pueden hacer pero sobre todo representa eso de que hay que respetar a todo el mundo sea cuesta su condición y ya estaría ya está en elfis desde ayer así que si queréis verla ya lo podéis hacer es una peli buenrollista no es una pérdida de tiempo está bastante bien y es una comedia bastante recomendable y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dais un like que yo lo vea os suscribís por favor y nos vemos en el siguiente vídeo adiós